Que solamente 35 personas votaron en contra del artículo 30. Legisladores, sí. De esos legisladores y legisladoras, solamente 10 mujeres. Pero hay algo que tenemos que recalcar. La Comisión de Salud votó en pleno. La Comisión, independientemente del partido político, la Comisión de Salud votó en pleno. ¿Por qué? Porque el problema de salud es un problema que el médico o la médica lo entiende. O sea, eso no pasa por convicciones religiosas, eso no pasa por convicciones de partido. Es que tú vives con las mujeres, es que tú vives con las muertes maternas. Entonces, eso tú no lo negocias, pero tienes que ser muy consciente. Quizás, oyendo la pregunta, bueno, tomó vacaciones la razón, quizás no sería el miedo en todo caso. La conveniencia política tiene algo que ver en esto. Esta es una pregunta que la vamos a dejar en el aire y vamos a ir a una pausa. Y al retorno vamos a estar viendo también un video, una breve fílmica, en la que se muestran algunas de las estadísticas, se grafican algunas estadísticas en relación a este tema. Bueno, aquí ya tenemos el programa paralelo. Bueno, les decía que hemos, nuestro director ha preparado un video en el que muestra de manera un tanto rápida algunas de las estadísticas que podemos ver en la realidad cotidiana de nuestro país y en muchos otros países, pero también en este libro de Lilian Fonder, Las hijas de Nadia. Vamos a ver esta gráfica, esta fílmica que nos prepara nuestro director. Gracias. Gracias. Ana tiene quince, niña se le vino un problema, Algo está creciendo, en su vientre hay algo en expansión Pobre ya huyó, pobre Ana sola se quedó No le duele tanto eso, sino que lo quiere el pánico Ana no lo cuenta, Ana llueve llanto en su colchón Y hay que ser discreta, no pa' suelta esconde la ocasión Se siente morir, pobre Ana no quiere vivir Sin casa la descubre, la corren, la azotan, la matan ¿Está usted en contra o a favor del aborto? Contra Totalmente contra ¿Usted conoce alguien que ha tenido un aborto? Conheço 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 Varias personas ¿Cree usted que esa persona debería ser encarcelada? Bueno, ¿y usted qué piensa? Primero, pues yo tampoco estoy a favor, yo estoy en contra Yo estoy en contra del aborto, o sea, ojalá no tenga ningún aborto Pero ustedes muy bien saben que en República Dominicana no hay políticas Primero de educación sexual, luego de planificación familiar Los mismos grupos que se oponen a la educación sexual y a la planificación familiar Se oponen al aborto Pero algo todavía peor desde el punto de vista médico Estos 100.000 abortos que se hacen al año aproximadamente, como dijimos mal contado Muchas veces las mujeres reinciden Porque no hay una política post-aborto Porque lo ideal sería, bueno, llegó con un aborto en curso Porque en los hospitales no se hacen abortos Sino que se atienden, se asisten las mujeres que llegan sangrando Ok, perfecto, bueno, se te da la asistencia Pero de ahí tú pasas a una consulta de planificación familiar Y de ahí sales con un anticonceptivo Pero no, estas mujeres salen para su casa Y punto, bueno, las que salen bien Y ya, no hay ningún seguimiento con estas mujeres Y eso le cuesta al Estado Entonces, yo estoy en contra de los abortos Lo que pasa es que, como dice No recuerdo ahora, la escritora española Bueno, luego recordaré Marta Bueno, la cuestión es que ella dice que es una maldita necesidad Hay momentos en que no hay de otra Digamos que aquí se da lo que es el drama humano Que también pasará con algunas otras cosas O pasa efectivamente Rosa Montero se llama Rosa Montero Ella lo define como la maldita necesidad Una cosa es el deseo O una cosa es lo ideal Y otra cosa es lo que tenemos en la realidad Mucha gente ha argumentado, por ejemplo, en estos días Que a pesar del rechazo, digamos, a la aprobación A la manera como se aprobó O a los criterios que se hayan tomado en cuenta Para estar a favor o en contra De la aprobación de este artículo Dentro del proyecto de constitución Lo cierto es que van a seguir ocurriendo El problema va a continuar ahí Independientemente, digamos, que Una posición conceptual haya ganado en este momento O se haya impuesto incluso para el texto constitucional Entonces, usted que precisamente como médico Y especialista en un área donde es frecuente Mucho más frecuente ver este tipo de cosas ¿Cómo ve precisamente ese debate, ese pleito, esa pugna Permanente llevada a la realidad? Mira, los abortos se van a seguir haciendo No estamos diciendo que con este artículo 30 Que todavía tenemos la posibilidad en segunda lectura De rechazarlo No estamos diciendo que los abortos van a aumentar No tienen por qué aumentar Lo que pasa es que van a morir más mujeres ¿Por qué? Porque van a ser más costosos Para la clase privilegiada Las pobres, en vez de tener una educación sexual De tener acceso a métodos anticonceptivos Van a tener que recurrir A interrumpir sus embarazos Con los métodos más rudimentarios Actualmente utilizan pastillas Que muchas no saben usarla Inclusive mueren por el abuso de estas pastillas Y otras simplemente hacen té Se meten palos, se meten perchas Porque están muy desesperadas Mientras más cerca de la capital están O de Santiago, pues están más informadas Pero la de la zona rural La de la montaña La que está muy lejos de las grandes ciudades Pues entonces utilizan los recursos que tengan a la mano Pero ellas no van a continuar con ese embarazo Simplemente porque decidieron que no Y la causa la tiene cada mujer